¿Cuál era mi trabajo en esta cooperativa? Mi trabajo era ayudar en la mensajería, mi trabajo era ayudar en la limpieza y mi trabajo era organizar el archivo de los clientes y servir café cuando llegaban clientes o cuando llegaban visitas. Yo era el que hacía todas las vueltas, el que repartía sobres, el que repartía invitaciones, el que repartía cartas. Yo no tenía motocicleta como tienen la mayoría de los mensajeros. Yo no me había comprado una motocicleta, por lo tanto, todas las vueltas de mensajería yo las hacía caminando, caminaba 10, 20, 30, 40 cuadras. Si ya era demasiado lejos los sitios a los que tenía que ir, pues yo tomaba un autobús, me iba, regresaba. Cuando regresaba me ponía a hacer la limpieza, me ponía a fregar el piso o a trapear, me ponía a barrer el piso, me ponía a limpiar el polvo, me ponía a limpiar los baños, limpiar el váter, que era algo que odiaba yo, odiaba eso, odiaba ser un mensajero, odiaba hacer la limpieza, odiaba todas las labores manuales. Yo odiaba mi trabajo, yo odiaba ser mensajero, odiaba repartir sobres cuando estaba haciendo sol, odiaba repartir cartas cuando estaba lloviendo y mojarme, odiaba estar sucio todo el día, estar con el cuello sucio, con las mangas sucias, odiaba oler a humo de vehículos, oler al humo de los coches, odiaba oler mal y odiaba verme mal. Pero una de las cosas que más odiaba era tenerme que agachar y limpiar el inodoro, limpiar el váter, limpiar el váter, limpiar el inodoro. Yo eso lo odiaba. Y como te explicaré a continuación, odiar es uno de los sentimientos, que si se manejan bien, es uno de los sentimientos que nos podrá permitir, que nos empujará a superar nuestros obstáculos, que nos empujará a superar las dificultades, que nos empujará a lograr las metas. Odiar es uno de los sentimientos más valiosos, es uno de los sentimientos que más valoro, porque cuando hablo de odiar, no estoy hablando de ser desagradecido, de ser un desagradecido con la vida, de ser un desagradecido con el trabajo. No, yo no estoy diciendo que debemos ser desagradecidos cuando odiamos. Yo cuando hablo de odiar, me estoy refiriendo a ser totalmente inconformista.